Hola, hola hermosas, muy bienvenidos a mi canal, aquí al canal de su amiga Nenafra Tips. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar unas rueditas de algodón desmaquillantes, toallas desmaquillantes, lo que ustedes quieran hacer para desmaquillar o simplemente para nutrir nuestra piel. Entonces la que gusta quedarse aquí, este canal se trata de productos de belleza que compro, que compro, preparo desde mi casa y yo hablo mucho, entonces la que gusta quedarse muy bienvenida y vamos a comenzar nuestro videíto, antes de decirles que les va a encantar. Pues miren mujeres, voy a preparar unas toallitas desmaquillantes, que ya les he hecho algunas, porque a mi me gusta aprovechar todo lo que hago, entonces como habíamos hecho el toner facial y ya saben pues sobra tecito, entonces aquí lo tengo, no lo quiero desperdiciar y pues vamos a hacer nuestras toallitas desmaquillantes, pero aparte para que nos desmaquillen les voy a estar poniendo algunos aceites y pues no va a ser nada difícil, lo único que vamos a hacer en un tarro de vidrio o de lo que ustedes tengan, que se me hace a mi mejor que sea de vidrio, vamos a estar revolviendo lo que es el toner, el agua que hicimos con los tés, que ya tengo ese video, ya está ese video listo en mi canal para la que guste ir a verlo, se lo voy a dejar en la descripción para que lo vayan y lo vean, enseguida le voy a estar poniendo el aceite de ricino, bueno miren mujeres, el aceite de ricino, este, es muy fabuloso para la gente que contiene acné, porque nos ayuda a matar las bacterias que nos producen el acné, además nos ayuda mucho a suavizar y a que nuestro piel se vea muy tersa, entonces por eso escogí el aceite de ricino, nada más le vamos a poner una cucharadita chiquita, miren pues también le voy a poner el aceite de aguacate, que este, el aceite de aguacate nos ayuda mucho también a nuestra piel, nos ayuda a nutrirla y a mejorar el aspecto suavizándonosla, ya que tiene también mucha vitamina E, entonces la vitamina E ya saben que es maravillosa para nuestra piel, también le voy a poner otra cucharadita chiquita, y le voy a estar poniendo de este antioxidante líquido, que este es para fórmula, le voy a estar poniendo muy poquito, miren, una cucharadita, una pizquita, como quien dice, bueno mujeres, pues este antioxidante líquido nos ayuda a mantener nuestras mezclas que hagamos, nos ayuda a mantenerlas para que nos dure mucho más tiempo, si ustedes no consiguen este antioxidante líquido, porque es para hacer fórmulas más procesadas, que yo ya hago, este le pueden poner pues el aceite de vitamina E, una cápsula, para este tanto, que viene siendo como una taza de líquido, y también escogí ponerle un poquito de aceite, esencial de lavanda, porque este nos va a ayudar también a calmar nuestra piel, en caso de que tengas espinillas y las tengas medias abrotadas, te va a ayudar a desinflamar, y es muy muy beneficioso, nos sirve también en caso de que tengamos picazón, inflamación de la piel, también nos va a ayudar mucho el aceitito este, que le vamos a poner nada más unas gotitas, porque me encanta el olor, porque es muy relajante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fueron como 7 gotitas, le damos su buena batida, para que se integren todos los ingredientes, acuérdense que el aceite y el agua, no se juntan, ok, y además, pues, las propiedades que tiene nuestra, nuestra agua que hicimos, nuestro toner, es también muy beneficiosa para pieles con espinillas, para pieles con rojeces, para pieles inflamadas, y pues, este nos va a ayudar mucho también a quitarnos el maquillaje, y a nutrirnos nuestra piel, enseguida lo que vamos a hacer, vamos a estar poniéndole las ruedas de algodón, acuérdense que deben de traer sus manos muy limpias, ok, aquí lo que me están viendo, es una pruebita que vamos a hacer ahorita, con algo que tengan, la van a hacer así, o la van a tapar, para que, las ruedas de algodón, absorban, toda la mezcla que pusimos, de eso se trata, de que estén mojaditas, para cuando las usemos, pues, ahora sí mujeres, miren, yo aquí me le puse, un, corrector, para taparme, y, pues, miren, no sé, no es de los que no se quita, y simplemente vamos a hacer nuestras ruedas de algodón, y vamos a desmaquillar, como si fuera nuestra cara, para que vean, como se desmaquilla, y le puse puros colores oscuros, entonces, ahí está, además, esta te limpia a profundidad, y no te tapa tus poros, al revés, te los limpia, miren, con otra, que esté seca, le pueden dar, o, si quieren doble limpieza, pues, se lo vuelven, se desmaquillan, con otra ruedita de algodón, y, listo, ya quedamos desmaquilladitas, ahí está, ya lo último que sale, miren, y lo primero, y hermosas, pues, ya volviendo, con la receta, es bien simple, simple, se acuerdan del toner que hice, que lo subí hace unas semanas, sobra muchísimo, buenísimo, pues, té, es un té, a base de hierbas, que a la que guste ir, a ver ese video, se los voy a dejar el link, en la cajita de información, y, pues, para enseñarles, que aquí tengo mis toallas, desmaquillantes, mis ruedas de algodón, lo que quieran decir, mis ruedas nutritivas, porque contiene plantas, plantas, vitaminas, antioxidantes, que no les van a hacer muy bien, a nuestra piel, bueno, ustedes ya vieron la explicación, únicamente, les quiero enseñar, que las tengo aquí, en mi baño, ahorita que está haciendo fresco, pues, no, no me les ha pasado nada, además, yo le puse, el antioxidante, que se me va a ayudar a conservar, simplemente, ay, huele tan rico, si no tienen las gotitas de lavander, le pueden poner el olor, que ustedes quieran, pero, que les nutra su piel, le pueden poner, tres, cuatro, a mi se me fueron siete, le hubiera puesto menos, ay, pero huele rico, entonces, nada más lo que hago, ando desmaquillada, recién bañadita, y esto que traigo, desmaquillaje permanente, porque luego me comentan mucho, entonces, miren, es nada más, te das tu limpiada, si ya estás desmaquilladita, y nada más quieres nutrir tu piel, entonces, es lo que yo hago, y esto me va a ayudar mucho, a nutrir mi piel, y le vamos a dar en forma ascendente, y siempre para arriba, para no maltratar nuestra piel, eso es todo mujeres, y así nada más, así nada más, ya quedamos chulas, y bellas mujeres, así es que, la que guste, inscribirse, para ver más consejitos, darle like, compartir el video, pues ya se los agradecería mucho, muchas gracias, a las personas, que todavía ven mis videos, las quiero mucho, cuídense mucho, y nos vemos en otro videíto más, aquí con su amiga, Nena, tits, bye, bye, chau, 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 Gracias.